Soy Fer es la feria que reúne todo el universo del mundo dulce, están los mundos de la panadería, la pastelería, la chocolatería, la heladería, la decoración de tortas, la repostería, todo en un mismo espacio, ¿para qué? Para que esta categoría crezca, para que cada vez haya más emprendimiento, para que haya más muestra del talento que tiene Colombia, para que nos enfrentemos también con competidores extranjeros, para que haya oferta de insumos, de maquinaria, de equipos, para que haya una academia donde vengamos a formarnos, traemos más de 20 expertos que están aquí para transmitir conocimiento. Estar en la suite Fer, poder asistir gracias a la cámara de comercio ha sido una experiencia extraordinaria, el conocimiento que tienen los profesionales que ha traído el organizador Don Jacobo y pues el apoyo de la gente, de los profesores, tienen muchísimo para enseñarnos, tienen técnicas, desarrollos de productos con aromas, olores, colores, texturas, que pueden favorecer muchísimo la industria, pues sobre todo nuestra industria y nuestro comercio en manizales. Yo venía puntualmente a aprender modelado en 3D, que es mi especialidad y la verdad eso es como lo que en los talleres que he estado, también tenemos acceso a talleres libres y he aprendido manejo de chocolate, coberturas con brillo, entonces ha sido muy variado todo el conocimiento que nos ha brindado. ¡Gracias!